Ecuador participa en la Feria Mundial de Alimentos en Shanghai, en China. Una diversidad de productos de todas las partes del planeta, incluyendo los derivados del cacao ecuatoriano, se exponen en el evento. Lorena Morena y su esposo vienen desde Ambato y con ellos trajeron los tradicionales test de infusión o medicinales. Han tenido un gran éxito en el Ecuador y ahora quieren exportar. El monstruo asiático les suena interesante para apostar. En broma me dice que China está aquícito no más, un poquito más allácito de Ambato. Nos han ayudado bastante, traductores, toda la logística en sí ha sido excelente. Tenemos que agradecer y felicitar a la gente de ProEcuador. Ella y otros cinco empresarios ecuatorianos se lanzaron a la suerte asiática. Venir a la feria más importante del mundo, la de alimentos, que justamente en esta edición se realiza en Shanghai. Algo imposible de soñar si no hubieran contado con la ayuda de ProEcuador, que es la Agencia Pública de Exportaciones, Promociones e Inversiones del Ecuador. Brinda apoyo y soporte a empresas ecuatorianas que quieren exportar. Tienen año y medio de haberse creado y es una empresa pública exitosa. Es decir, en el año, entre el año 2011 y el año 2012, hemos tenido una participación internacional en más de 70 eventos internacionales. Y hemos hecho también, hemos ido posicionando a nuestro país como un punto en Latinoamérica para hacer negocios. ProEcuador tiene 30 oficinas comerciales en todo el mundo. Generan contactos con compradores y vendedores directamente, sin intermediarios. Ellos hacen la avanzada para que el empresario ecuatoriano venga, se siente, negocie y venda. Entonces, este acompañamiento va desde la información que puedan tener del mercado de destino, desde los contactos con los potenciales compradores, así como el acompañamiento en temas de la presentación de sus productos. Y en este 2012, Ecuador tiene la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones. Por ello, decidió también venir a China a esta feria en bloque. 22 empresarios de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador intentan introducir sus productos en el mercado de China. Que está ansioso por probar los sabores latinos, dicen que la unión hace la fuerza. Creo que ya está instaurada la idea en los ciudadanos andinos de que juntos podemos lograr mejores cosas. Ecuador viene acá con nuevos productos, chocolate, café, frutas secas y hasta con papas, yucas y camote, pero fritos y en funda. ¿Quién sabe? Los chinos, la mayor población del mundo, quieren más comida, necesitan más comida. Y el empresario que entre a este mercado, que pegue con sus productos, se convertirá inmediatamente en el nuevo rico del Ecuador. Y no por comida, sino por plata.